Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a Green Lotus MTG, un día más. Hoy traigo al canal un mazo del formato Brawl, que es cierto que llevaba ya tiempo sin traer y ya iba tocando. Y bueno, en el caso de hoy he optado por traer un mazo posiblemente casual, o sea, el formato Brawl ya es casual de por sí, pero este mazo yo me atrevería a decir que dentro del formato Brawl va a ser casual, o sea, porque posiblemente no va a ser la opción más competitiva o con la que más partidas nos vamos a llevar. Pero por contra, pues creo que vamos a llevar un comandante que es bastante original y que no se ha visto mucho y que bueno, a mí pues oye, en general me gusta probar cartas nuevas en todo momento y demás, pero más jugando un formato totalmente amistoso como entiendo que es Brawl, ¿no? Bueno, este comandante del que hablo no es otro o no es otra en este caso, bueno, que aquí pone Brujoada, no, sí, en este caso no es otra que Alila Incitadora Taimada. Una a dos tres por cuatro con colores Esper, como veis, que vuela, que tiene toque mortal y que tiene vínculo vital. Además, hace que las otras criaturas que controlamos con la habilidad de volar obtengan más uno bar cero y sobre todo que esta es la parte que más nos va a interesar y la parte sobre la que hemos creado un poco el mazo, siempre que lancemos un hechizo de artefacto o encantamiento vamos a crear una criatura, vamos, una ficha de hada azul 1-1 con la habilidad de volar. Entonces, cada vez que estemos jugando cualquiera de estos encantamientos o artefactos, estaremos poniendo un token 1-1. 1-1 relativamente, porque si Alila está en la mesa serán realmente 2-1, ya que le da más uno bar cero a todos los bichos con la habilidad de volar. Así que, bueno, ya digo, posiblemente no va a ser el mazo más competitivo. Nos vamos a enfrentar seguramente ahora en las partidas que, por cierto, todavía no he jugado en este caso, pues no sé, a mazos que lleven como comandante a Nisa, que lleven como comandante a... no sé, o sea, posiblemente, aunque sea formato Brawl y formato amistoso, pero posiblemente mazos más competitivos. Pero bueno, yo es que he visto a Alila y, joder, es una carta que estaremos de acuerdo en que apenas se ha visto, apenas ha visto juego, por no decir nada, y yo tenía ganas de probarla, ¿no? Bueno, el mazo, como siempre que traigo Brawl, no puedo hacer un análisis 1-1, pero bueno, como os podéis imaginar, pues va a llevar muchos encantamientos y muchos artefactos. Incluso las criaturas que vamos a jugar, por ejemplo, Tasa es un encantamiento, la Alseide es un encantamiento, el Bruto de Jengibre es artefacto, o sea, vamos a intentar que cada vez que estemos bajando algo a la mesa podamos poner un token 1-1 que vuela con Alila, ¿no? Y al final, bueno, es un mazo que esos colores que llevan Esper invitan un poco a jugar de forma un poco más defensiva o un poco más controlera, digamos, ¿no? Porque ya veis que llevamos Elspez Vence a la Muerte, Augurio del Sol, Luz de Destierro, Inmovilización de Nairi, que son cartas que tiran más a defensa, ¿no? Pacifismo, Feretro de Cristal, pero bueno, también llevamos alguna carta como Maza de las Aeroruinas o... Bueno, Estandarte Heráldico tampoco diría que es una carta agresiva, ¿no? Pero bueno, que a lo que voy, que también llevamos alguna carta agresiva que en un momento dado, pues, nos puede permitir empezar a pegar ya con fuerza, ¿no? Pero bueno, al final el mazo, la idea del mazo no es otra que intentar ir defendiéndonos de lo que nos vaya poniendo el rival y si tenemos a Alila en la mesa, cada vez que bajemos algo de defensa con estos encantamientos o artefactos, a la vez que nos defendemos, pues, vayamos poniendo esos tokens 1-1, ¿no? Así que, nada, ya digo, comentaros simplemente que llevamos 23 tierras, 14 encantamientos, 15 artefactos y 11 criaturas. O sea, que bueno, eso puede haceros una idea de cómo va a funcionar el mazo. Así que nada, vamos a pasar a jugar las partidas, a ver qué tal se dan. Bueno, eh... Venga, nos lo vamos a quedar, pero... Pero no sé yo si es la mejor mano, ¿eh? Vale, el rival lleva como comandante a Tasa, como veis. Vale, vamos a adivinar aquí una. Vale, una llanura, me parece correcto. Vale, o sea, que va a ser una mono blue con Tasa como comandante. Vale, estoy pensando, a ver... Estoy pensando, vale. Tenemos ya los tres colores. Vale, vamos a ir con... Con esta reliquia de Aerorruina. Y ahora en el siguiente turno tendremos ya 5 de mana. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. 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 Y aquí, pues... Azul mismamente. Y venga, vamos a ir con... Con a Lila ya. Vale, y vamos a bajar... Esta al Seide. Que nos va a permitir ya poner ahí un token. Y bueno, a ver, vamos a ver si a Lila aguanta en la mesa. Vamos a ver si aguanta. Vale, Tasa. Y vamos a ver... Bueno, vale. Va a blinquear la saqueadora de tomos. Por lo tanto, va a poder robar carta de nuevo. Me conviene realmente quitarle la saqueadora de tomos para que no robe cartas. Puede ser una opción, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también con el oráculo de Tasa va a estar adivinando. Bueno, voy a robar carta primero. A ver qué sale. Uy, un motorlito formen. Esto puede estar divertido. Venga, vamos a quitarle la saqueadora de tomos. Que al final, seguramente le va a estar dando una ventaja de cartas importante. Y bueno, ya veis la cantidad de tokens que estamos poniendo con... No, esta no. La alceide, no. La cantidad de tokens que estamos poniendo con a Lila, ¿no? Vale, voy a quitar esto y voy a buscar un pantano, yo creo. O una isla, ¿no? Posiblemente una... A ver, es que pantano, entonces tendría que entrar luego... A ver. Venga, sí. Venga, un pantano. ¿Por qué? Porque de esta forma... A ver. Dos y dos, cuatro, cinco, seis. Sí, de esta forma en el siguiente turno... Ojo que puedo ir con Kiora, ¿eh? Y Kiora puede ser realmente bruto. O sea que... Vamos a ver si... Lo que pasa es que el rival... Claro, yo obviamente no sé qué está jugando. Vale, nos va a devolver posiblemente a Lila a la mano. Ah, vale. Se quita un token. Vale. Vale, porque yo a Lila la iba a proteger con la alzaide, lógicamente. Y nos va a pegar con tasa. Vale, nada. Sin bloqueos. Ojo que Kiora puede ser una auténtica burrada, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre ahora con Kiora. Vale. Va a blinquear a Barrin y posiblemente va a ir a quitarse otro token. Por tanto, a lo tonto se acaba de ahorrar cuatro daños para el siguiente turno. Ah, no, vale. Va por a Lila esta vez. Vale, pues nada. Vamos a sacrificarla al seide. Vamos a darle protección contra azul. Y la vamos a dejar ahí en la mesa que ahí está realmente bien. Nada. ¿Vamos con Kiora? Vamos con Kiora. Que, oye, nos va a poner un buen Kraken 8-8. Que no está nada mal. Vale, ha habido un momento que me he quedado así parado. Digo, a ver si va a tener algún counter. Porque, oye, está jugando ahí el azul. Vale, vamos a ir pegando con esto. Que además tiene vínculo vital. Vale. No me esperaba... No me esperaba esta cantora de trenos, ¿no? Pero bueno, tenemos ya qué hora en la mesa. Y qué hora en la mesa puede suponerle un problema. Y de hecho, si no tiene nada de respuesta contra Kiora, seguramente le va a suponer un problema importante, ¿no? Tampoco sé si como para llevarnos ya la partida, ¿eh? Tampoco sé si como para eso, pero bueno. A ver, a Lila yo ya no la puedo proteger más. O sea, si él ahora tuviese algo contra Lila... O sea, simplemente el Barring con Barring nos la puede devolver a la mano. Vale, no voy a bloquear. Simplemente con el Barring ya. Ahora blinquea a Barring con Tasa. Me devuelve a Lila a la mano. O me devuelve el token. Me puede devolver el Kraken también, ¿eh? Podría ser una posibilidad por parte de... Del rival. De hecho, es una decisión que ahora tendrá que tomar. ¿Qué creéis que va a hacer? Yo creo que se va a quitar el token. Yo creo que se va a quitar el token. Pero bueno, no lo sé. Ahora lo veremos. Ah, bueno, no. Pero espera un momento. Espera un momento. Pero si es que a mí... Claro, si el token tiene antimaleficio. Oye, y no se ha quitado a Lila. No se ha quitado a Lila. Claro, si el token tiene antimaleficio. O sea, lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido. A ver, ¿cuánto mana tengo? Tengo 4, 5, 6. Tengo 7 de mana. Vale, vamos a darle... Vale, se lo voy a poner al token. Y me voy a hinchar a ganar vidas. Bueno, a ganar vidas y a arrollar. Porque me da que él va a bajar algún bloqueador para el token ahora. Así que vamos a equiparle esto al Kraken. Y nada, voy a pegar con todo. Porque, oye, al final... Vamos a ganar aquí una cantidad importante de vidas. ¿Qué puede bajar con destello por 3? No, voy a pegar únicamente con el Kraken. No vaya a ser que me baje... Yo qué sé. Un ladronzo atrevido. Algún bloqueador que me pueda intercambiar con a Lila, ¿no? Vale, pues nada. Le dejamos en 7 y ganamos 12 vidas. Ni más ni menos. Vale. Y nada, vamos a finalizar turno. Bueno, a ver ahora con qué viene el rival. Pero... No sé, yo entiendo que la partida... A ver, le quedan muchas cartas en mano. Puede jugarnos todavía muchas cosas. Pero es cierto que el Kraken, que antes estaba diciendo una cosa totalmente errónea, tiene antimaleficio. Es que no puede tampoco hacer nada con... Con Barry ni nada. O sea, que bueno, a ver, a ver... ¿Qué puede jugar el rival? Vale. Descubridora. Eso tiene... Ah, vale. Tiene vigilancia. Vale. Vale. Nos va a poner ahí un bloqueador. Pero bueno, ya digo. El Kraken ahora mismo arrolla. Tiene vínculo vital. Daña primero. O sea, tiene de todo. Así que ese bloqueador ahora mismo tampoco nos supone ningún problema. Vale. Vamos a ver qué se quita con el... O sea, va a Blinkear a Barrin, supongo. Y vamos a ver qué nos devuelve a la mano. Vale. Se quita otro token. Se quita otro token. Yo lo que no entiendo es por qué no... A ver, es cierto que a Lila la podemos volver a jugar automáticamente. Pero bueno. Bueno, a ver. Ya la partida entiendo que está ya ganada. Pero bueno, por si acaso... A ver, quitarle tasa sería que la volviese a bajar ahora. Venga, por si acaso... Sí, venga. Le voy a quitar el Barrin. Para que deje ya de devolverme... O quitarme tokens, mejor dicho. Vale. Voy a jugar el motor Litoforme, que es lo único que puedo jugar. Y... A ver, ¿cuánto mana tengo? Tengo... Es que estos serían dos. Claro, no me da para todo. No, me da para todo. Vale, venga. Vamos a pegar. Entiendo que la partida debería de estar ganada. Voy a ir a pegar con todo. Ahora sí. Porque además de vidas... Entiendo que voy bien. Y mejor que voy a ir con estas 12 vidas que voy a ganar con este Kraken. Pero bueno, vamos a ver. Porque aquí hasta que no... Hasta el final nunca se sabe, ¿no? Pero bueno. Dos y dos. Cuatro y dos. Seis. Ojo, que ya vamos a dejar de arrollar. Ya vamos a dejar de arrollar. Vale. Vale. Bueno, le dejamos en uno. Vale. Yo creo que... A ver, vamos a ir con esto. Voy a bajar la lanza nuevamente. Vamos a poner otro token. O sea, yo creo que ya... Vamos, esta partida nos la tenemos que llevar sí o sí. A ver qué hacía el barring, que no me acuerdo. Ah, vale, vale. Genial. Robamos carta. Vale. Y ahora iré a robar otra con el... Con los suministros de repuesto. Uh. Vale. Nos va a robar la lanza sombría. Nos va a robar la lanza sombría, supongo, ¿no? Porque ha pagado uno. Vale. Vale. Joder. Y es una pena, claro. Ahí ya no... Ya no es la cantidad de vidas que va a ganar. Es el que ya nosotros no vamos a arrollar con el Kraken. Vale. Bueno, va a pegar con tasa, pero bueno, eso me da un poco... Me da un poco igual. Joder. Es que ojo, porque ahora con la ladronzuela surca cielos... A ver. Vale, nada. Esto no... No voy a bloquear ni nada. Vale. Pero claro, vamos a ver ahora que... Que... Que blinquea, ¿no? Vale. Va a blinquear el oráculo de tasa. Por tanto, va a poder adivinar bastantes cartas. A ver, le tenemos en uno de vida. Yo creo que por número va a ganar aquí tres vidas. Por tanto, vamos a suponer que tiene cuatro. Pero bueno, igualmente creo que somos letales, ¿no? A ver, vamos a robar aquí carta antes de que se me olvide. Bueno, un Daxos. Un Daxos. Oh, este robo... Este sí que es bueno. Este sí que es bueno. Venga. Vamos a quitarle la ladronzuela. Vale. Ahora ya sí que ha concedido. Podríamos recuperar la lanza, equiparla. Pero bueno, igualmente yo creo que ya éramos letales, ¿eh? Venga, vamos a jugar una segunda. Sello arcano, doble isla... Venga, vamos a quedárnosla, pero... Vale, bueno. El rival está jugando un mazo con Nilea, como veis. Voy a ir con este pasaje de leyenda para buscar el negro, que es el color que me falta. Ojo que esta llanura cambia bastante la película. Ya tenemos un poco todos los colores. Y bueno. Tenemos un Jineto homicida, el único que llevamos, lógicamente, la... Para poder defendernos, matarle a algún bicho. Y venga, vamos a buscar el negro. Tenemos el Sello arcano. O sea, que bueno... Vale, voy a bajar la isla. Porque yo creo que ahora, a velocidad instantánea, iré con el augurio del mar. Bueno, vaya con Nilea. Tampoco se lo piensa mucho el rival, ya lo veis. Que vaya con Nilea. Y me alegro, como os podéis imaginar, de estar jugando contra una monogreen. Porque ya sabéis que me gusta mucho. Venga, vale. Sí. Sí, sí, me parece correcto. Veamos. No, venga, bueno. No, estaba pensando... No, esta luz de destierro ahora la guardaré para algo posiblemente más peligroso. Además, ya veis que el rival tiene que ser un auténtico fan del verde. Incluso más que yo, porque ya veis que hasta las fundas son de Nilea. Vale. Hidra, escamas de hierro. Pues va a haber que quitarle esta hidra, escamas de hierro, yo creo, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, Nilea seguramente va a tener posibilidad de volver a pegarnos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vale, sí. Voy a ir con esto. Voy a ir a quitarle la hidra, que es lo que más pega. Va a perder la devoción Nilea. De momento. De momento, porque... A ver, puedo robar carta, ¿no? Con este enigma confuso. Pero es que tampoco... 4, 5, 6... Es que quiero también tener algo para bajar luego... O sea, cuando baje a Lila, tener algo para bajar acto seguido. Sí, me lo voy a quedar, sí. O sea, porque así ya va a ser bajar a Lila y poner un toque, ¿no? Un toque que pueda bloquear. Sé que de esta forma, pues posiblemente el turno no está lo más aprovechado. Posiblemente. Antiguo florecido de Nyx. Ojo que ahora va a haber que ir a atender este antiguo florecido de Nyx. Porque... A ver, el rival me está pegando ya de... De bastante. Pega incluso con la cobra. Vale, me deja en 13. Me deja en 13. Y bueno... Una serpiente de 7. Ni más ni menos. Vale, pues venga, mi turno. Bueno, veamos. A ver, vamos a ver. Yo creo que ya, como había comentado... A ver, el problema es que... Estoy pensando que... Es que este antiguo florecido de Nyx le da una cantidad de manada. Absurda. A ver, yo ahora puedo ir con Alila y bajar Enigma a continuación y poner un token. Pero es que... Que es lo que me gustaría ver en el día de hoy, ¿no? Pero creo que lo que tengo que hacer realmente es otro tipo de... De jugada. Si quiero sobrevivir. O sea, si quiero aguantar. Así que... Voy a pasar turno. Y me voy a quedar a jugar a velocidad instantánea. Porque esto no puede ser. O sea... Vale, vamos a... Matarle a este antiguo florecido de Nyx por un lado. Que le está aportando bastante devoción. Y a ver, esta serpiente me pega de 7. O sea, que creo que tampoco... Tampoco va a cambiar mucho la película, me parece a mí. Pero bueno. A ver, aquí voy a ganar dos vidas. Voy a poder bloquear a la Cobra. Y a Cariátide. Pero... A la serpiente no la voy a bloquear. Porque tiene... O sea, arrolla. Y para parar un golpe. Prefiero casi... Pues eso. Por lo menos intercambiar criaturas. Y vaciarle bastante... La mesa. Pero a ver. Porque claro. Yo estoy ya en una situación delicada. Me parece que en esta partida no voy a poder ni sacar a Lila. A la mesa. Pero bueno. Vale. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora, señores? A ver. Devoción a Blanco. 2, 3, 4, 5. O sea. Lo mismo si puede ser buen momento ahora jugar a Lila. 3, 4, 5, 6. Sí. Creo que puede ser buen momento ir con... A Lila. Que tiene vínculo vital además. Y con Daxos, por ejemplo. Oye. Vamos a poner aquí varios bloqueadores y... Bueno. A ver. Estoy en una situación totalmente crítica, como veis. Pero bueno. A ver el rival cómo responde ante esto. Vamos a ver. Puede responder. O sea. Puede responder. O sea. Simplemente... A ver. El problema es que a Lila, al tener toque mortal... Vale. Obviamente. O sea. Os juro. Os juro que estaba pensando que esta iba a ser una de las respuestas. Claro. Encima. Encima, claro. Se junta. Que no haya caído yo en este importantísimo detalle. Que la serpiente repta roca tiene protección contra multicolor. Por tanto. Bueno. Ya. Aunque paremos aquí todo el daño. Pues ya veis que nos va a reventar. Porque van a entrar 13 daños. Y bueno. Ya digo. Que no haya caído yo en que... En que tenía protección contra multicolor. Aún así no se hubiese ganado la partida. Porque nos ha dejado el menos 5. Hubiese podido yo salvar 3. Y hubiese ganado 2 vidas. O sea. Me hubiese dejado a 0 exactamente. Así que nada. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado el mazo de hoy. Como he comentado al principio. Brawl es un formato totalmente casual. Y este mazo posiblemente sea un mazo casual. Dentro de ese formato casual. O sea. Que bueno. Bastante. Que me he podido llevar la primera partida. Que bastante me ha parecido. Así que. Bueno. Pero bueno. Por lo menos hemos visto cartas distintas. Cartas que posiblemente alguno ni siquiera conocíais. O a lo mejor sí. No lo sé. Pero bueno. Que nada. Igualmente. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Os dejo el listado de la descripción. Como siempre. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.